Pues este centro se ha abierto hoy, aprovecho ahora para agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo que ha realizado para poner todo en marcha y hoy hemos empezado a vacunar a los mayores de 85 años que más o menos son independientes aunque precisen pequeña ayuda y hemos empezado pues eso con 30 hoy y 30 finalizaremos mañana. ¿Qué me va a parecer? Pues oye, hemos estado esperando un montón de días pero al final no lo han puesto. ¿Le ha dolido? ¿Ha sentido algo? ¿Qué indicaciones le han dado? Yo no me entero de todas estas cosas, o sea que no he oído ni el pinchazo siquiera. Ya habíamos empezado la campaña de vacunación, lo que pasa que fue en el centro de salud para los grandes dependientes que necesitaban ayuda y también fueron dos días y la verdad es que fue muy bien. Nosotros vacunamos en función del número de vacunas que recibimos, si nos mandaran más pues vacunaríamos más. La verdad es que no le he dicho a la chica nada, pero solamente porque claro, si te tocan tienes que asentirlos pero nada más. Muy bien, esto pues es un poco de esperanza de cara al futuro. Sí, hombre, por lo menos quitamos una cosa del medio. Me llamaron y dice, ¿su marido se quiere vacunar? Digo, sí, porque ha subido a preguntar a veces a ver cuando le toca. Dice, pues ya la anotamos y cuando le toque le llamaremos. Digo, pero yo tengo 84, uno menos. Dice, pero a usted no le toca. A mí no me han llamado. Hoy hemos vacunado a 30, o sea mañana otros 30 y la semana pasada no sé a cuántos vacunamos. Es que claro, la semana pasada eran grandes dependientes de cualquier edad. Son grado G3 y había desde niños hasta muy ancianos. Pues claro, depende. Pues me parece una cosa muy bien porque a ver si esto cambia un poquito. Así pueden hacer más cosas. Pues sí, porque está todo muy mal. ¿Le ha dolido? ¿Ha sentido algo? ¿Todo bien? No, yo todo bien, todo muy bien. La situación está bastante mejor que semanas atrás. Yo creo que este cierre que ha habido ha sido fundamental para que esto mejore.